Hola a todos, espero que estén muy bien. Voy a hablar del fin de semana del 30 de abril al 3 de mayo. Y de verdad que va a estar súper simple, solamente tenemos un aspecto importante el fin de semana, lo que pasa es que es importante todo el mes de mayo, pero no hay muchos aspectos. Lo que pasa es que la luna, la luna sí va a estar un tanto ocupada. Cuando arranca el fin de semana, la luna está en Leo y todavía está en fase nueva. La luna en Leo se trata de tratar de satisfacer la necesidad de brillar. La luna en Leo responde al sol. Entonces es como la necesidad de brillar, la necesidad de expresarnos y cómo a través de nuestra expresión conectar con otros como un nivel emocional y de corazón. Pero la luna en Leo va a entrar en lo que les he estado explicando en las últimas semanas que he llamado la nueva dinámica. ¿Cuál es la nueva dinámica? Se los voy a repetir hasta que se la aprendan porque esto es el centro del 2021. La nueva dinámica es una cuadratura, 90 grados, entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro. Entonces cualquier planeta, la luna no es un planeta, que entra en medio de esa cuadratura entra en lo que llamo la nueva dinámica. Esta semana que está llegando a su final, el sol y Mercurio están pasando por la nueva dinámica. Sol en Tauro se cuadró con Saturno, se juntó con Urano. Mercurio en Tauro se cuadró con Saturno, se junta a Urano. De hecho, ustedes ven este video, el mismo día que Mercurio y Urano se están uniendo, que esto se trata de un entendimiento que me cayó el 20, finalmente me hizo el click, estoy cayendo en cuenta, es una actualización en todas las cosas que tienen que ver con Tauro. Dinero, lo que valoro, lo que me es importante, lo que no me es importante, es como que nos estamos actualizando. Entonces, bueno, en medio de este relámpago, porque Urano es un relámpago, tenemos también a la luna en Leo, queriendo conectar, no es tanto de hablar, no es la luna en Géminis, sino queriendo conectar, expresarnos, entrando en la nueva dinámica. La luna va caminando por Leo, pum, se opone a Saturno en Acuario, y luego cuadratura a Mercurio, Urano y el sol en Tauro, en español, porque a lo mejor esto es como complicado para muchos. Si la luna en Leo es, quiero conectar, quiero expresarme y conectar con otros a través de la expresión de mi yo más auténtico, porque Mercurio está junto a Urano, y como que queremos expresar el yo más auténtico, esto de que la luna pase por esta situación, tiene mucho que ver con, es urgente, quiero poder mostrar afuera, quiero que todo el mundo vea afuera el cambio que estoy viviendo por dentro. Más en español, quiero cortarme el pelo, quiero pintármelo, quiero hacerme este cambio, quiero hacer esto otro, no se trata de algo banal. La luna en Leo realmente quiere, es el sol, o sea, es la energía del sol, y es como, esto es lo que yo quiero iluminar. Y pasar por la nueva dinámica, lo que hace es añadir urgencia, quiero mostrar esto. Difícil para algunos en este momento, que bueno, no todo está abierto, no se puede salir y todas estas cosas, pero ya veremos algunos arriesgados con sus nuevos cortes en los stories y toda esa cosa. You go girl, de verdad que, bárbaro. Hay que tener agallas, pero bueno, hágale, hágale si se quiere expresar. Solamente a las personas Géminis les diría, piénsatelo muy pero muy bien, porque Venus está muy lenta en tu signo, va a retrogradar ahorita el 13 de mayo, y Venus tiene que ver con el aspecto físico en cuanto a esas situaciones de belleza. Tiene muchos otros temas, mucho más profundo y más importante, pero debo decirlo. Pero de resto, si te quieres atrever, bueno, envías los stories, me taggeas a ver, de verdad maravilloso. Luego, la luna en Leo va a tener su cuadratura al sol, y eso sí es importante, eso lo conocen ustedes, es el cuarto lunar creciente. Quiere decir que pasó una semana de la luna nueva en Tauro, que fue el 22 de abril, y quiere decir que estamos a una semana de la luna llena en Escorpio, que va a ser el jueves 7 de mayo. Estamos como en el medio. Ahora, este es el momento de ver si la intención que seteamos el 22 de abril, por ejemplo, metafóricamente hablando, sembré un huerto, yo sí lo sembré, sembré un huerto, en el cuarto creciente digo, realmente le he puesto agua, me he encargado de que el materito vea la luz, o sea, como que realmente me he hecho cargo de la intención o no. Tengo que ser muy honesta, porque este es el momento en el que hacemos los ajustes, porque es una cuadratura. Y también tenemos 7 días, de aquí al 7 de mayo, que es la luna llena en Escorpio, en los que la luna va ganando luz, nosotros vamos ganando claridad, y cualquier ajuste que tengamos que hacer, lo haremos. Y la otra cosa es que en este caso, de este ciclo lunar muy particular, sí sería importante que se preguntaran si a este punto siguen queriendo como intención lo mismo que querían el 22 de abril. ¿Por qué? Porque la unión Mercurio-Urano de hoy jueves es una actualización en valores. Y a lo mejor lo que quieren hoy es otra cosa porque valoran otra cosa. O sea, como que se han dado cuenta de que quieren llevar su energía a otro lugar, y está muy bien, no hay ningún problema con eso. Podemos cambiar de opinión. Ahorita todo se va a meter en Géminis, así que tenemos derecho a cambiar de opinión y a evaluar las opciones, com sí, com sí, por aquí o por allá. Puede ser, vamos a ver. Entonces, la luna. El sábado, que es el día que vamos a tener el Summit, nos reinventamos. Allí los espero a las 11 de la mañana. Vamos a tener a la luna muy hacendosa, Esperancita, en Virgo. No me estoy metiendo con la gente Virgo, para nada. Pero nos ponen ese mood, tipo, a ordenar, a poner todo en su lugar. Pero, si quiero añadir un poco de información, yo sé que les cuento todo esto muy en chiste, para que lo entiendan fácil, pero sí, como que hablando en serio, las últimas dos semanas, con el Sol y Mercurio en Tauro, entrando en esta nueva dinámica, yo les venía diciendo, estas van a ser las semanas en las que vamos a escuchar de permisos, a escuchar de libertades, de que sí se puede salir, de que no se puede salir, de cuándo es el plan, de que sí, que no, todo esto, ¿no? La luna en Virgo, este fin de semana, tiene por ahí un swing, de tener que ajustar una vez más nuestra rutina. O sea, no solamente todo lo que le hemos cambiado en las últimas ocho semanas, sino, hay ajustes que hacer. Y de alguna manera, nos estamos como preparando, para más, debo decirlo, ajustes. Entonces, quizá queremos poner algunas cosas en orden, adelantar otras, organizar un poco, cae muy, pero muy bien. El evento importante del fin de semana es el domingo. Es el domingo, pero se siente todo mayo, no digan que no avisé. Se trata de la primera de tres cuadraturas entre Venus en Géminis y Neptuno en Pisces. ¿Cómo es Venus en Géminis? Venus en Géminis, buena y sana, es decir, directa y sin rollos, es, tengo un deseo, pero me gusta azul, pero también me gusta morado. Y no quiero escoger, porque si no escojo, no pierdo, los uso los dos. Pero Venus no está buena y sana, no hay nada malo con ella, pero está muy lenta, va a empezar a retrogradar el 13 de mayo. Entonces, ella está muy, muy lenta. Crea esta cuadratura Neptuno, que se va a repetir el 20 de mayo y se va a repetir el 27 de julio. O sea, el 27 de julio. Todo mayo estamos sintiendo esta cuadratura. Si esta cuadratura se diera un día, que lo usual, lo normal, es que se dé un día, decimos, ¡ay, qué rico! Venus cuadratura Neptuno, un domingo. Todo Netflix en Chile, o sea, no hay nada que hacer. Cuando Venus está en cuadratura Neptuno, es, me pongo los lentes color de rosa, realmente no quiero parar de hacer ninguna actividad, no quiero hacer nada, quiero descansar, o quiero sentirme rico. Eso es todo. Pero como se va a sentir todo el mes de mayo, tenemos que, tenemos que hablar de eso. Yo creo que hace falta que discutamos el asunto. Venus en cuadratura Neptuno, se trata de altos ideales. Se trata de grandes expectativas. Entonces, dicho esto, con la cuadratura todo el mes, tomando en cuenta de que muchos de ustedes han empezado a conectar con otras personas de manera atípica, distinta, que, bueno, ya después no va a ser tan distinto. Es como que, parte más de lo normal. No porque vamos a estar para siempre en cuarentena, para nada, sino que, como el Lodo Norte va a entrar en Géminis ahorita, el 6 de mayo, ya en breve, vamos a empezar a conectar muchísimo más, por todos lados. Pero bueno, en las últimas semanas, muchos de ustedes han conectado de una manera diferente. Muchos de ustedes tienen ahora planes de hacer cosas en línea también. Venus en cuadratura Neptuno, se trata de, tenemos que poner los pies en la Tierra con estas cosas. Número uno, si vas a invertir en algo, realmente bajar el plan a Tierra y decir, realmente puedo pagar esto, puedo hacer esta inversión en este momento, porque Venus en cuadratura Neptuno es como todo por el ideal. Y por ejemplo, si conociste a alguien en línea en las últimas semanas, a lo mejor te has hecho toda una ilusión con esta persona y pues Venus en cuadratura Neptuno, tienes que bajarlo a Tierra, ver qué es qué, hacerte algunas preguntas. Creo que la manera más efectiva de manejar esto es, uno tiene que saber cuál es el punto ciego de uno. A ver, uno tiene que saber si uno es de las personas que se hace las novelas y las grandes expectativas. Tu historial amoroso lo dice, eres de las personas que te haces grandes novelas y expectativas o usualmente desde el inicio vas como piano, piano, voy midiendo, esto y lo otro. Ya tú sabes, eres de las personas que gastas sin pensar, has mejorado en esto, o sea, como que tú sabes cuál es tu punto ciego. Y cualquiera que sea tu punto ciego, con Venus en cuadratura Neptuno todo el mes, tú dices, estaba a punto de caer mi punto ciego, pero me bajé a tierra. O sea, Solentauro me bajé a tierra. Así que ya lo saben, de todas maneras para conocer mucho más de esto y muchos detalles está el horóscopo del fin de semana, ya está up, ya esta mañana jueves en mi página miastral.com junto con otros artículos para trabajar todo esto no solamente por el punto de vista astrológico. Que tengan feliz fin de semana y los que se lograron inscribir, nos vemos el sábado. A mí y van a ver a los otros chicos también que se juntaron para hacer este summit tan chévere. Así que allá nos vemos. Bye.